Viernes 17 de diciembre de 2021. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículos del 1 al 17. Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sará. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Arán. Arán engendró a Aminabad. Aminabad engendró a Nahazón. Nahazón engendró a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Bos. Bos engendró de Ruth a Obed. Obed engendró a Gesé. Gesé engendró a David, el rey. David, de la mujer de Urias, engendró a Salomón. Salomón engendró a Roboán. Roboán engendró a Abías. Abías engendró a Asaf. Asaf engendró a Josafat. Josafat engendró a Jorán. Jorán engendró a Osías. Osías engendró a Joatán. Joatán engendró a Acás. Acás engendró a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés. Manasés engendró a Amós. Amós engendró a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando el desierro de Babilonia. Después del desierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel engendró a Sorobabel. Sorobabel engendró a Abiud. Abiud engendró a Eliud. Eliud engendró a Eleazar. Eleazar engendró a Matán. Matán engendró a Jacob. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Así, las generaciones desde Abraham a David fueron en total catorce. Desde David hasta la deportación a Babilonia, catorce. Y desde la deportación a Babilonia hasta el Cristo, catorce. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, hoy estamos leyendo el inicio del Evangelio de San Mateo. Y en ese inicio aparece una larga genealogía. A veces cuando uno lee este texto tiene como la tentación de saltárselo, de pasar por encima de él. Y piensa uno que tal vez no tiene tanta importancia. Pero amigos, déjenme decirles que cada palabra que está escrita en los evangelios está escrita porque Dios quiso que quedara allí. En la palabra de Dios está todo y solo lo que Dios quiere. De manera que el Señor siempre tiene una intención detrás de cada palabra que se escribió. Vamos a meditar entonces tres mensajes de este evangelio. Primero, Dios cumple sus promesas. Segundo, no seas tan duro con tu pasado. Tercero, ama a San José. Vamos con el primer punto. Dios cumple sus promesas. Amigos, tenemos una genealogía que es histórica, pero ciertamente resumida. La genealogía nos muestra el cumplimiento de la promesa que Dios hizo fundamentalmente a Abraham y la promesa que Dios hizo a David. En el libro del Génesis capítulo 12 versículo 3, el Señor le dijo a Abraham, por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Amigos, esto se cumplió literalmente. Un descendiente de Abraham llamado Jesús de Nazaret, que es el Mesías, que es Dios encarnado, terminó bendiciendo no solo al pueblo de Israel, sino a aquellos pueblos que estamos más allá de las fronteras de Israel. Israel ciertamente era el pueblo elegido. En Israel reposaban todas las bendiciones, pero Dios había prometido que las bendiciones que estaban en Israel llegarían a todo el mundo. Que Dios estaba preparando este pueblo para que de él saliera la bendición a todas las naciones. Y esa bendición se llama Jesús de Nazaret. Y nosotros, los pueblos paganos, los que no somos judíos, conocimos la bendición, la salvación, conocimos el camino hacia la santidad, conocimos el camino hacia la felicidad, gracias a un descendiente de Abraham. De manera que esto que se profetizó en el libro del Génesis se cumplió textualmente. Pero también apareció una profecía al rey David. En el segundo libro de Samuel capítulo 7 versículo 16, el Señor le dijo a David, tu descendencia y tu reino estarán presentes ante mí, tu trono estará firme hasta la eternidad. Esto también se ha cumplido literalmente. ¿Se acuerdan que el ángel Gabriel le dijo a la Santísima Virgen María que el hijo de ella sería descendiente de David su padre y que reinaría sobre la casa de Jacob y que su reino no tendría fin? Pues esto se ha cumplido. En el Mesías crucificado se cumple la profecía de un reinado eterno. Ese mismo Mesías que resucitó es rey del universo y lo celebramos en la liturgia no hace mucho. Cristo rey del universo. Entonces el linaje de David sigue gobernando toda vez que Cristo es descendiente de este linaje. Ciertamente la descendencia que aparece hoy en la escritura es una descendencia legal, toda vez que San José es solo padre adoptivo de Jesús. Pero existe una larga tradición en la iglesia que asegura que Jesús también es descendiente biológico de David, descendiente biológico de Abraham, porque la Santísima Virgen María también perteneció a este linaje. Sin embargo, lo que interesaba mostrar a el evangelista era esta descendencia legal. Pero con esto estamos diciendo en el fondo lo siguiente. Dios cumple sus promesas. Eso que prometió a Abraham, eso que prometió a David y eso que te promete a ti se ha de cumplir. Se ha de cumplir. Pensemos por ejemplo en la última profecía que aparece en el evangelio de San Mateo capítulo 28 versículo 20. El Señor le dice a los apóstoles y les aseguro que estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Eso es una profecía que se cumple. Jesús está contigo. No. Óyeme, no sé qué situación estés viviendo en este momento. No sé cuán solo te sientas. No sé cuán necesitado de compañía te encuentres ahora. Lo que te aseguro es que hay una promesa para ti y es la seguridad de que Cristo te acompañará siempre. De que no estás solo y de que aunque te encuentres en el fin de tu mundo, ahí está Jesús. Hay otra bellísima profecía en el libro de Josué capítulo 1 versículos 6 y 7. El Señor le dice a Josué, por eso ten ánimo y cumple fielmente toda la ley que te dio mi servidor Moisés. No te apartes de ella de ninguna manera y tendrás éxito donde quiera que vayas. Amigos, la raíz de la felicidad se encuentra en el cumplimiento de la voluntad divina. Hay una profecía allí también. Y la verdad, esta frase que meditábamos hace poco en un evangelio se aplica acá perfectamente. Si te acercas a Dios, todo lo bueno se acerca a ti. Si te alejas de Dios, todo lo bueno se aleja de ti. Y uno lo nota. Cuando estábamos lejos de Dios, cuando estábamos en la inmundicia del pecado, entonces solo teníamos amigos por conveniencia, solo teníamos dolores de cabeza después de las fiestas, solo teníamos amores basados exclusivamente en la sensualidad, en la carnalidad, pero no amores verdaderos. Solo teníamos personas que estaban allí esperando a que allí éramos porque estaban llenas de envidia, personas que nos rodeaban, que no eran verdaderos amigos. Era una vida de apariencia, era una vida de fingimientos, pero empezamos el camino de conversión. Y todos esos falsos amigos es fumar. Y empiezan a aparecer los verdaderos amigos. Y empieza a aparecer el verdadero amor. Y la pureza nos capacita para amar de una manera sublime, hermosa, libre. Y entonces empezamos a darnos cuenta que cumpliendo todo aquello que Dios nos enseña, empezamos a vivir felices. Esto no significa que no hayan cruces. Esto no significa que no vengan problemas económicos, de salud, que no haya dificultades. Pero es que hasta de esas dificultades el Señor se vale para bendecirnos. Entonces cree en la promesa de Dios, mantente fiel a su ley y verás cómo todo en tu vida tendrá éxito. Y ese éxito no es otro que la eternidad. Ya no pensamos solamente en un éxito humano, que en ocasiones incluso se puede desaparecer. Pensamos en el éxito más grande que existe, llegar al cielo. Otra bellísima profecía del libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Esta es para ti hoy. No temas, pues yo estoy contigo. No mires con desconfianza, pues yo soy tu Dios. Yo te he dado fuerzas. He sido tu auxilio y con mi diestra victoriosa te he sostenido. Óyeme, estas promesas hoy son para ti. El Señor cumplió unas promesas que hizo a Abraham, unas promesas que hizo a David y las cumplió con creces. Promesas que había hecho hacía siglos tuvieron su cumplimiento en Jesucristo, pues las promesas que Dios te ha hecho a ti en Jesús se siguen cumpliendo. Dios es fiel y cumplirá cada una de estas promesas en tu vida. Segundo, no seas tan duro con tu pasado. En esta larga lista que tenemos hoy aparecen grandes pecadores. Pensemos por ejemplo en el rey David, cómo terminó cayendo en el adulterio, luego en el asesinato, después también hizo un censo desconfiando de Dios. O pensemos tal vez en el rey Salomón, cómo terminó adorando ídolos. Incluso aparecen unas mujeres, cuatro mujeres aparecen, tres de las cuales también cometieron pecados y las cuatro eran extranjeras. Viendo esta lista de pecadores que hacían parte del linaje de Jesús, San Jerónimo dice unas bellísimas palabras, ya que venía para salvar a los pecadores, descendiendo de pecadores borrará los pecados de todos. Obviamente, como lo dice la Escritura, Jesús nació igual a nosotros en todo menos en el pecado y por eso se preservó a la Santísima Virgen María Inmaculada para que de ella naciera Él. Pero esto trae una enseñanza práctica para nosotros hoy y es enseñarnos a no ser tan duros con nuestro pasado. Y esto en dos sentidos. Por una parte puede ser que en nuestro pasado tengamos familiares que mancharon bastante nuestro apellido. Hay personas que se avergüenzan de su familia, se avergüenzan de venir con cierto apellido porque fue un pasado turbio. El Señor te está diciendo hoy, oye, no seas tan duro con tu pasado, que un mal pasado no determine tu futuro. Óyeme bien, que un mal pasado no determine tu futuro. O en otro sentido, también puede suceder que tú mismo estuviste en el fango del pecado hasta los tuétanos y entonces hoy miras hacia atrás y sientes que esto siempre te va a perseguir como un espectro, como una sombra. Óyeme, recuerda que el Señor es misericordioso y experto en hacer las cosas nuevas. Escucha lo que dice el libro del Apocalipsis capítulo 21 versículo 5. He aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Dios hace nuevas todas las cosas y créeme que permanentemente veo el cumplimiento de estas palabras. Después de estar en muchísimos retiros espirituales donde he visto conversiones increíbles, puedo asegurarte que Dios es capaz de edificar a una persona desde su raíz. En ocasiones tendrá que demoler las ruinas, pero de allí levanta un monumento en honor a su gloria. Lo he visto, lo he vivido y lo creo. Y hoy te aseguro que el Señor tiene estas palabras para ti y te está llamando a edificar sobre las ruinas de ese pasado tormentoso un monumento en honor a su gloria. Tercero, ama a San José. El evangelio concluye la genealogía diciendo que Jacob engendró a José, el esposo de María de la cual nació Jesús llamado Cristo. Amigos, aparece el querido San José y nosotros debemos tener una mayor devoción a San José. Algunos lo han llamado el gran desconocido, así como también llaman al Espíritu Santo el gran desconocido. De la Trinidad el gran desconocido sería el Espíritu Santo y de todos los santos el gran desconocido sería San José. Quiero que hagamos una reflexión. Si tuviésemos nosotros un tesoro muy valioso, piensa tú una perla preciosa que costara muchos millones de dólares, ¿se la entregarías a cualquier persona para que te la cuide? ¿No buscarías tal vez el banco con mayor seguridad, con la caja fuerte más elaborada y más sofisticada para proteger ese tesoro? Tú buscas a alguien que tenga las cualidades suficientes para proteger ese tesoro. Pues amigos, Dios tiene dos tesoros, su divino Hijo Jesús y la Santísima Virgen María. ¿Y se las confió a San José? Entonces piensa cuántas cualidades debe tener San José, cuántos dones, cuántas virtudes debe tener San José para que Dios le confíe estos dos más grandes tesoros. Por eso la Biblia dice que José era un hombre justo y en la palabra de Dios la palabra justo significa santo. La Biblia reconoce la santidad de San José. Entonces nosotros reconozcamos el poder de intercesión que él tiene. Algún santo decía que todos los hombres que han llegado al cielo se han santificado mientras obedecían a Cristo, pero que San José es el único que se santificó mientras Cristo le obedecía a él. Estamos ante un tremendo santo. Debemos incrementar nuestra devoción a él, conocerlo más, incluso buscar cómo consagrarnos a San José. Hay una bellísima práctica que recomiendo a todos que se conoce como los siete domingos de San José. Yo he hecho esta práctica espiritual en muchas ocasiones y siempre he obtenido frutos provechosos. Busquen en internet siete domingos a San José y créanme que los frutos espirituales no se hacen esperar. Oremos. Amado Señor, vengo hoy ante tu presencia lleno de fe, lleno de la certeza de que tus promesas se cumplen. Y hoy, Señor, las estoy necesitando más que nunca. Hoy estoy necesitando que el cumplimiento de esas promesas se haga patente ante mis ojos. Perdóname porque en ocasiones dudé, pero hoy en el Evangelio me muestras que profecías de tanto tiempo se cumplieron en Jesús. Entonces tengo la certeza de que todo lo que aparece en la palabra, toda esa bendición, toda esa promesa se cumplirá en mi existencia siempre y cuando me mantenga fiel a ti. Hoy también te quiero suplicar que me ayudes a ser humilde, que un mal pasado no determine mi futuro. Que me ayudes a entender que tú haces nuevas todas las cosas y a creerlo. Renuévame desde lo profundo, Señor, no solamente mi epidermis. No permitas que mi soberbia, que mi pecado, no deje profundizar tu gracia hasta la raíz para que me lave y me libere. Hoy abro mi corazón de par en par para que me limpies desde lo profundo de mi alma porque quiero ser todo para ti. Finalmente, pido la intercesión del querido José para amar a Jesús y a María como él los ama. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, Dios cumple sus promesas. Segundo, no seas tan duro con tu pasado. Tercero, ama a San José. Compromiso. Vamos a enviar esta meditación del Evangelio de hoy a alguna persona que conozcamos y que le pueda servir para que entienda que las promesas de Dios se cumple. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.